Ahora sí los quiero ver amigos, acá ya no hay margen de error, esto está claro. Ahora el error se paga con la eliminación. ¿Cómo están amigos? Soy Mariano Kloss, acompañado por quien más sabe de fútbol, el señor Diego La Torre. La presentación, el himno, ¿por qué no? ¿Por qué no verlos? A ver en ese saludo de presentación. Y arranca o no arranca? Siempre arranca con Mujías Hescher para motores diesel. Claro que sí, siempre arranca con Mujías Hescher. Los motivos por los jugadores, si bien puede tener un inicio complicado de partido teniendo en cuenta la forma que juega habitualmente, tal vez contemplanza vaya acomodándose. Pero recién veíamos un escenario, no se asuste. A nosotros nos sorprendió también el escenario. ¡Ale campeón, ale campeón! ¡Ale campeón, ale campeón! ¡Ale campeón, ale campeón! ¡Ale campeón, ale campeón! Este es Betancourt. ¡Ale campeón, ale campeón, ale campeón! Así la pelota es para De Racaeta. ¡Pegó el otro a Mesaño! ¡Señoras y señores! ¿Qué hizo? ¡La regaló! Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Tarjeta amarilla, señores. ¡Fuerte a destiempo! ¡Cabezazo! ¡Serán salidas de costado! ¡Ahí la tiene! ¡Atención! ¡Que puede venir el gol! ¡Prueba suerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Logró abrir el marcador en este partido tan importante! ¡Uruguay, Uruguay, 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 Uruguay! ¡Y se abrió el partido nomás! ¡Uruguay, Uruguay! No se ven signos de nerviosismo en el equipo. Están haciendo su juego habitual. Muy buenos pases. Esperemos que lo puedan aprovechar. ¡Esta va a quedar en manos de la arquera! ¡Atención! ¡Esto es gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos en la media hora de juego! Y ahora regaló este contra el cantero. ¡Upa! ¡Sacó limpito la pelota! ¡Se viene con todo! ¡Para el gol está! ¡Para el gol! ¡Para el gol habilitado! ¡Para el gol! ¡Ahí está el arquero controlando la situación! ¡Gran cambio de frente! ¡Dio vuelta a la cancha! ¡Va rechazando largo! ¡Cuarenta minutos! ¡Cuarenta minutos! ¡Luis Suárez! ¡Este es Betancourt! ¡Así la pelota para Derraskar está! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! Marca el final del primer tiempo. ¡Muy entretenido estuvo esto! Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. El marcador está uno a cero. Quién sabe qué pasará en los segundos cuarenta y cinco. La traqueta del mundo siguiendo este partido. Allí la pelota para Derraskar está. Puede ser la última. ¡Rebota en él y está! ¡A muy poco de marcar! El momento es como este. ¿Qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba? O se va a quedar atrás esperando a que rematen el arco? ¡No! 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 El segundo palo, supuestamente. ¡Eh, la cruz! Segundo palo, ojo, eh. ¡Se cierra! ¡Gol! Señoras y señores, cerrado, se durmieron, y ahora... Estiraron la diferencia a dos goles. Con el uno a cero en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. ¡Ahí está! Fue un buen intento. Quizás merecía más. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. ¡Tiene el centro! Allí van despejando el peligro. ¡Eh, la cruz! ¡Métala, píquela! La salida con Valverde. ¡Araujo! ¡Ahí está! ¡Vamos! Lo perdonaron, eh. ¡Se salvaron! Muy buen intento. Muy, pero muy buen intento. Reaccionó muy rápido, pero no logró definir. ¡Exceleró! 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 Así es toda pausa. Se queda con la pelota. A ver qué hace ahora. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. la defensa anticipó la jugada con mucha facilidad Luis Suárez Ese pase fue muy malo Este es Betancourt Y Pérez Va tomando el balón Estamos en los últimos 5 minutos de juego Pasan a cuartos de final El pilotazo largo que viene Gana lo alto y cabecea La torre De la mitad de cancha para adelante En las acciones ofensivas ha sido claramente Un factor muy positivo Esta actitud post Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final Y bien amigos Nos estamos despidiendo Ya continuaremos junto a Sebastián Viñolo A todo su equipo Mañana los espero en F12 Como siempre Sí, al mediodía Como cada momento Como cada jornada De la semana Gusto también llegar a Sebastián De Gustavo López De lo que ha sido este partido Gracias ¡Gracias! Viene de conseguir varios triunfos importantes En los últimos compromisos El técnico y los jugadores Saben que todavía falta mucho Pero es imposible no ilusionarse Y seguro que hoy Van a salir a jugar el partido Con una confianza absoluta ¿Cómo están amigos? Soy Mariano Clos Acompañado por quien más sabe de fútbol El señor Diego La Torre La presentación El himno ¿Y por qué no? ¿Y por qué no verlos? A ver en ese saludo de presentación ¡Gracias! 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 Santander Pero más de una década Comprometido con la pasión De millones de personas Santander El fútbol lo puede todo Magnífico ¿Eh? Tal Como si estuviese jugando su selección Un estadio repleto ¡Gracias! 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 El partido se va a poner en marcha Allí la pelota La pelota la va corriendo El tío pero no podía La recibe abierta El toque no prospera Parece que no se entendieron Hay otra acción A ver qué pasa con este tiro libre La ubicación no es la mejor Pero ¿Quién te dice? Está más lejos de lo que a él le gustaría Está buscando el tiro a colocar Ahí está el arquero Controlando la situación Allí la pelota De paraterra Caeta Va tomando el balón Va al centro Va Por la prueba no quiere dividir Por ningún privado Saben que lo tienen en la mira Qué mal definió Pésima intervención Pésima resolución Lamentable Todo Todo lamentable Cuánto más pregunta amigo mío 15 Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan Y en el centro Ahí está Me gusta Tremendo impacto con la cabeza La buscó muy bien arriba de cabeza Pero no pudo definir Luis Suárez Límpico Ahí está Ahí está Gol Señoras y señores Un gran gol Porque Estaba lleno de dificultades Una triangulación Que ya había ensayado Con esta combinación Logró abrir el marcador En este partido tan importante Le dio seco Con buena potencia Y dirección Cuando el arquero la vio Ya era tarde Muy tarde ¡Fuego, fecha, fecha, fecha! ¡Fuego, fecha! ¡Fuego, fecha, fecha! Señoras y señores, 1-0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Para no sufrir Sale a toda velocidad Se mide con todo Ya estamos a 15 minutos del entretiempo Linda posibilidad Qué impacto Albirón Entregando ese balón Gran pase, señoras y señores Atención El rechazo Se prepara para darle Le pegó muy fuerte No debió haber sido nada fácil para el arquero Se lo vio demasiado ansioso por meterla Me parece que fue eso Allí va al centro Tiro de esquina, señores El pelotazo que va Albirón Ahora regalote contra el tanquetero Y el balón por la banda El centro, no El busca pie Ahí está Péguile Allí van despejando el peligro Señoras y señores Señoras y señores Ahora sí se terminó El primer tiempo Tiene dos caminos De cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia Y cerrar el partido Cuanto antes O defender el resultado Jugando con la desesperación Del rival Las dos opciones Tienen sus riesgos Y sus ventajas El marcador Está uno a cero Quién sabe qué pasará En los segundos 45 El segundo tiempo en marcha Viva Sánchez va Ese pase fue muy malo Este Betancourt Se levanta la cabeza Puede ser El pelotazo Que va Rechazando la pelota El control Tiene mucho espacio Para pasar a Biasis Fe lo que Te lo que Ataca por la banda derecha A ver si se mete alguien por el medio Y la cruz Y acá se viene señores La chance de amor No van a comer, se pasó un segundo en su zona hoy Avanza con todo por el costado derecho La salida con Valverde De cerca pasó ese remate De cerca pasó ese remate Fútbol, 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 fútbol Caminando la pelota, levanta la cabeza Almirón Este Betancourt Puede ser la última Peligro, atención La pelota la está sacando Así la pelota para De Racaeta Va el centro, va Segundo palo A hizo muy bien el defensor desviando el centro Habrá corner Y la cruz El lateral que tiene que hacerse Así la pelota para De Racaeta Este Betancourt Abre muy bien la defensa con este pase Deben mantener la calma Y no cometer errores insólitos Ahí está Increíble lo que perdieron ¿Cómo lo perdonan así? Este pudo haber sido un momento clave en el partido ¿Cómo necesitaban ese gol? Participa Haciendo la pausa Así tocándola Muy bien Métalo en el segundo palo Que puede ser Así estaba sacando la pelota ¡Uy! ¿Por qué lo dejó en este gol, señores? Ambicioso, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana la etapa De todos los diarios Qué vulnerable es la defensa De este equipo Parece que no tiene capacidad De reacción Frente a esta demostración De buen fútbol Señoras y señores Final del partido Muy bien Señoras y señores Nos vamos a despedir Pero enseguida Estaremos compartiendo con ustedes Todos estos tramos finales Del partido Junto a Sebastián Ayer los estudios De 10 y en Nosotros apoyándolo Junto a Marcelito Benedetto Nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estamos frente a los cuatro mejores equipos Señoras y señores Esto es Uruguay Contra Argentina Amigas Amigos Los saluda Mariano Klos Y con todos ustedes El gran comentarista El señor Diego La Torre La orden del juez El partido en marcha Está realizando un gran juego de equipo Aquí vemos algo esencial Y a la vez olvidado en el fútbol El pase corto y sencillo Como herramienta de ataque Se queda con la pelota A ver qué hace ahora Por arriba Señoras y señores Casi Se tira de palomita ¡Sicleta! ¡Gol! ¡Gol! Argentina comienza a ganar el partido Argentina una Argentina una Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. Con el cuerpo, choca limpito. Tiene mucho espacio cuando sale de allí. Godín. Y la cruz. Núñez. Esta puede ser. Arriba con los puños, gana el arquero. Así la pelota para Derra Caeta. El lateral. Le perdió. Otra buena jugada, pero sin ningún resultado. El otro lo está buscando en la salida. Ahí está. Juega del primer. Sí, señor. ¡Pegoletra, Mesaño! Señoras y señores. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. El rival está desconcertado porque este equipo es impredecible a la hora de atacar. Está tocando por el medio, sorprende por los costados. Está mostrando muchas variantes ofensivas. Y esa es una de las mejores cualidades que puede tener un equipo. Entregando ese balón. Este es Betancourt. ¡Atención! ¡Esto es gol! ¡Ahí está! ¡Qué desperdicio, señores! Este es Betancourt. Arregaló, juega muy parado, demasiado. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. No es el mejor momento para ganarse una tarjeta. Me parece innecesario lo que acaba de hacer. Así la pelota para de Rakaeta. Mano a mano que va Colipito la pelota Di María Marca el final del primer tiempo Muy entretenido estuvo esto Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia Y cerrar el partido cuanto antes O defender el resultado jugando Con la desesperación del rival Las dos opciones tienen sus riesgos Y sus ventajas El marcador está 1 a 0 Quien sabe que pasará en los segundos 45 Ahora del juez El segundo tiempo en marcha Uruguay contra Argentina Tira un pase largo al vacío Tremendo cabezazo Se lo pierde de cabeza Esta fue la mejor oportunidad que tuvieron Con el correo de los minutos Veremos si no termina costándole el partido Palo Más cerca no se podía estar Era gol Pero pegó en el poste Y ahora contraataque señores A ver, aguantame esta porque se viene de contra Segundo palo Señoras y señores Señoras y señores Que buena pelota Amigos El balón por afuera Núñez. Está rechazando. Aprovecha la posibilidad que tuvieron cerca de empatar. Había controlado la pelota y al final le salió un tiro espantoso. Aprovecha la posibilidad que tuvieron cerca de empatar. Así la pelota para la rescata. Corta y tiene una buena chance. Solo queda en 15 minutos de partida. Le pega desde ahí. ¡Gol! 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 Señores, no hay tiempo para más. Golpearon de forma contundente. ¡Gol! 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 Supo cómo dominar la pelota. Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado un contra. Va para Messi. ¡Aquí está Messi! ¡Gol! 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 Lo vieron, puede ser Di María Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final Tuvieron que pelear más de la cuenta Para llegar hasta acá Y derrotaron a varios gigantes Pero su tremenda racha Terminó aquí, en la semifinal Señores, señores, nos vamos Querido Díbalo Torre, nos vamos Vamos ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atención. Señores. Gracias por ver el video. ¡México! 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 y la cruz el segundo palo si puede segundo palo ojo eh con el cuerpo choca limpito y ahora se salen de junto lo que puede pasar a lo limpo 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 y la cruz muy limpio y de y y guardador Gran pase, señoras y señores, atención, atención, tiró, gol, gol, señoras y señores. Porque el talento, el talento es concreto, es un remate esquinado, un arquero quizá con la vista tapada, y este gol, bien podía ser el decisivo, parece que este gol los despertó, los próximos minutos se pueden poner muy interesantes, fue una combinación fantástica, cómo se entienden estos dos jugadores, y cómo se encuentran son peligrosísimos. Apareció en el lugar justo en el momento indicado, y fue estupenda la habilitación del compañero, le marcó el pase y se la dio al pie, golazo. Que alguien les avise que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha se les va a terminar el tiempo, tienen que intentar otra cosa, generar aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol. Guardado, guardado, estamos en los últimos cinco minutos de juego. Lozano. Interceptó el balón. Cavani. y el árbitro señoras y señores marca el final se ha terminado el partido hizo valer su superioridad en los momentos claves dio la sensación de que todo el tiempo tenía el control